¡Uyeme, pero que swing! Yo no soy médico ni abogado, ni tampoco ingeniero Pero tengo un swing, oye, pero tengo un swing Que todos quisieran tener Yo casi no sé escribir, casi no sé ni leer Pero tengo un swing, mira, pero tengo un swing Que todos quisieran tener Por eso yo no me apuro, porque no tenga dinero Con este swing que yo tengo, consigo yo lo que quiero Yo no soy médico ni abogado, ni tampoco ingeniero Pero tengo un swing, oye, pero tengo un swing Que todos quisieran tener La gente me critica por no trabajar Yo tengo un swing, yo tengo un swing guapachoso Y con las papas y gozo Yo vacilo como el oso Pero tengo un swing, pero que swing, que swing Que swing, que swing, que swing Swing, 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 swing Para ti mi swing Pero tengo un swing, allá en el barrio con Jody Cruz Y con las papas y gozo Y con las papas y gozo Y con las papas y gozo Yo si vivo alegrando a mi gente con mi swing Pero tengo un swing, que swing, que swing, swing Y con las papas y gozo Ahora tengo aquí el sabor Sigo con mi swing, sigo con mi swing, sigo con mi swing Oye, pa' que lo puedan gozar Sigo con mi swing, sigo con mi swing, sigo con mi swing Ahora sí que estoy gozoso Todos quisieran tener mi swing Con mi swing, sigo con mi swing, sigo con mi swing Sigo con mi swing, 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 sigo con mi swing ¡Gracias!